Ante Tomic buscando a Ferran Basas, perseguido por Atinu, que bien Ferran Basas se pase por la espalda, la canasta para Ante Tomic, 31 a 29. Fundamental lo que contaba Alex Mumbrou, ese es el pase extraordinario, la asistencia de Ferran Basas sobre Ante Tomic. Lleva un par de asistencias magníficas.